Música Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes Bienvenidos a Conexión de la Cámara La Cámara de Matemáticas Acércate por favor Hoy estamos a 28 de febrero de 2017 Es la clase número 9 de matemáticas Y hoy vamos a aprender a eliminar signos de agrupación Yo siempre he dicho que la mejor manera es a través de un ejercicio Entonces acércate y enfoca bien que solamente se vea el tablero Muy bien, yo me voy a acercar a él para que se escuche bien la voz Me piden que elimine todos esos signos de agrupación Entonces antes de empezar la operación Yo tengo que tener presente que siempre hay un orden Que si yo tengo una suma y una multiplicación ¿Qué se hace primero? Se multiplica Que si tengo por ejemplo una división Y una suma ¿Qué se hace primero? Se divide Muy bien Si por ejemplo tengo una multiplicación, una división Ese no tiene Realmente, matemáticamente no importa el orden Pero yo aconsejo siempre que multiplique primero Y a lo que le dé lo divido Y así pues también podemos encontrar No importa el orden donde esté Si está al final la multiplicación o si está al principio Muy bien, entonces comencé ¿Cómo elimino yo? ¿Qué operación? ¿Qué alicio en este paréntesis? Tengo una suma y una multiplicación Primero multiplico Entonces, todo lo demás lo es igual El 3, el paréntesis, el 4 Y este 5 por 2 lo cambian por su resultado Que es en este caso 10 Nuevamente, o repitamos en el otro paréntesis Se hace lo mismo Todo lo escribe igual Lo que no vayas a cambiar lo escribes igual Lo otro lo operas Por ejemplo acá Tengo una división y una suma ¿Qué se hace primero? ¿Se divide o se suma? Se divide entonces 20 dividido 5 me da 4 Y el más 2 El paréntesis lo dejo ahí Pasemos al otro Menos 4 Todavía no lo he operado Acá tengo una multiplicación y una división Entonces como orienté en un comienzo Primero se multiplica 6 por 5 me da 30 Dividido 3 y 100 aparentes En el último Acércate Lo importante es el tablero Acá tengo una suma otra vez Y una multiplicación Pero lo primero que hago es multiplicar 2 por 3 me da 6 Entonces todo lo dejo igual Y solamente cambio 2 por 3 por 6 ¿Me estoy haciendo entender mis queridos educandos? Sí Muy bien Ahora Vamos a sumar acá Dentro de los paréntesis 4 más 10 ¿Cuánto me da? 14 14 Dentro del paréntesis ¿Cuánto nos dio? 14 Pasemos al otro paréntesis Recuerden escribir lo que está afuera Muy bien 4 más 2 Aquí me da 6 Pasemos al otro paréntesis Menos 4 Aquí mira Hay una división 30 dividido entre 3 Me da 10 Continuemos Menos 5 Y acá otra suma 4 más 6 Me da 10 ¿Qué operación se hace con el número que está afuera del paréntesis? ¿Qué dicen ustedes? Se multiplica Muy bien 3 por 14 me da 42 Pasemos al siguiente 2 por 3 Mira que 3 más 3 más por más da más 2 por 6 12 Aquí Menos por más Da menos Y 4 por 10 me da 40 Acá Menos por más Da menos Y 5 por 10 50 Se debe tener presente Que cuando esté multiplicando números enteros Debe tener en cuenta el 5 Más por más da más Más por menos da menos Menos por más da menos Y menos por menos da más En otras palabras Si son diferentes da menos Y si son iguales da más Ahora ¿Cuánto me da esta operación? Vamos a hacerla en los enteros 40 más 12 Vamos a hacerla entre todos 52 A 52 A 52 le vamos a restar 40 14 A ver 42 Ojo pues Ojo pues Que yo lo redacte más 42 más 12 ¿Cuánto da? 54 54 Muy bien A 54 A 54 le restamos 40 14 A 12 14 Y a 14 le restamos 50 ¿Me da? 36 Menos 36 ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí ¡Feliz seguido! ¡Feliz seguido! ¡Feliz seguido! ¡Feliz seguido! Bueno